El alumnado de quinto y sexto cursos de educación primaria de diferentes colegios de Manzanares visitó la exposición itinerante El Agua a través del Ingenio. Es la hora de Castilla-La Mancha, incluida en una campaña de divulgación y concienciación puesta en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día Mundial del Agua. El trailer Kinobus, que el próximo 31 de mayo finalizará la ruta que inició el 23 de marzo, recorriendo un total de 73 municipios de las cinco provincias de la región, estuvo instalado en la Plaza del Gran Teatro de Manzanares durante la mañana del lunes. En su interior se puede ver, por un lado, una exposición virtual compuesta por paneles digitales sobre la realidad del agua en la región, un audiovisual con el título El Compromiso del Agua y un mapa de las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha. Por otro lado, en la sala de proyección se emite un vídeo en tres dimensiones de alta definición relacionado con el agua, con el título La Hora de Castilla-La Mancha y otro con el título El Compromiso del Agua, destinado al público de todas las edades. En cambio, los escolares manzonareños que visitaron el trailer Kinobus pudieron ver contenidos didácticos sobre la importancia del agua y la responsabilidad del consumo humano mediante un audiovisual en tres dimensiones titulado Ahorrar agua es posible, ahorrar agua es necesario, y también una exposición virtual con paneles digitales sobre el consumo responsable de agua en el ámbito doméstico. Los contenidos de esta exposición itinerante fueron proyectados en el pabellón de Castilla-La Mancha en la exposición temática sobre el agua que se celebró en Zaragoza en 2008. En este sentido, Agustín Campos, coordinador de la exposición, destacó la buena aceptación que tuvo por parte del público y añadió que esta campaña de divulgación de la Junta de Comunidades sirve para poner al alcance de los castellano-manchegos toda la información necesaria sobre el agua en la región. La gente se ha identificado con nuestro contenido y con lo que se estaba divulgando y bien, tenemos también un vídeo de los que se proyectaban en el pabellón de la expo de Castilla-La Mancha, también lo podemos ver dentro, y bien, la gente ha tenido buena aceptación, algunos ya nos han dicho que lo vieron allí, otros que no lo han visto se lo podemos poner, y bueno, aparte también es como una extensión de quien no pudo en su momento acudir a la expo, pues bueno, pues es una pequeña parcelita de nuestra comunidad que la podemos llevar a la puerta del vecino. Según explicó Campos, uno de los objetivos de la campaña es dar a conocer a los castellano-manchegos el compromiso del gobierno regional en materia de agua y los proyectos que lleva a cabo en materia de depuración y abastecimiento, incluyendo información sobre el trasvase Tajo Segura. En este sentido, el técnico resaltó el carácter solidario de Castilla-La Mancha hacia otras comunidades, destacando también las consecuencias que ello conlleva para el desarrollo económico de la región. Actualmente, con el trasvase Tajo Segura se está trasvasando el 70% del agua que recogemos en nuestra comunidad y nos quedamos para las cinco provincias con el 30%. Como consecuencia de ese trasvase de agua, pues el 90% de la agricultura aquí en Castilla-La Mancha es de secano y tan solo el 10% es de regadío. Entonces, por un lado tenemos ese contenido, hacer hincapié en lo que dijo el presidente el día que inauguró esta exposición itinerante, de que somos una región solidaria porque compartimos nuestro agua y queremos seguir siéndolo, pero habrá que revisar esa cantidad de agua que se trasvasa.